Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto estar con ustedes. Voy a regresar a Estados Unidos y yo estoy comprometido con ustedes y no les voy a fallar. Y voy a hablar con el presidente Biden, que ha actuado de manera muy respetuosa, como también lo hizo el presidente Trump, porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito. Lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre, soberano. No somos una colonia de ningún país exterranjero. Esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden. Voy a hablar con él para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. No es un asunto solo de él, se requiere de la aprobación del Congreso, pero nosotros vamos a ayudar para que también el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización. Y también que no se maltrate a los migrantes mexicanos, ni a ningún migrante del mundo. Miren dónde estoy. Este hombre es el que nos enseñó el camino. Con esta frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí tengo, de apoyo, de respaldo, de guía al mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Un abrazo. Cuando yo regrese y se pueda, vamos a las plazas. Ahora no se puede. Pero miren, estamos muy cerca. Adiós, adiós.